Maestro 5Five presenta ¿Estás harto de conjuntos como estos? Entonces, estás en el canal correcto. Te enseñaremos a crear conjuntos con estilo como estos. No te lo pienses y suscríbete. Activa las notificaciones y si deseas, puedes hacerte miembro del canal y apoyarnos. Maestro 5Five ¡Hey! ¿Qué tal hijos de Rockstar? Aquí el maestro. Y pues bueno, en esta ocasión en Maestro 5Five Exclused, os vengo a traer lo que hubiera sido un pack de conjuntos tryhard de la serie Black and White para el personaje hombre. ¿De acuerdo? Para ello vamos a necesitar un personaje secundario, mujer. Y vamos a emplear el método del modo creador. Como siempre os digo, cuando hagamos este tipo de conjuntos, ya usando modo creador, todos los conjuntos que tengamos en el personaje secundario se van a transferir al personaje principal. Por lo cual el personaje principal perderá todos los conjuntos y en cambio se le van a reemplazar todo lo que hagamos en el personaje secundario. Para esta ocasión vamos a formar un total de 10 conjuntos que en su totalidad van a dar 3. Os voy a decir una cosa, el conjunto 04, 07 y 010 van a llevar los mismos pantalones y accesorios. ¿De acuerdo? Aquí os enseño, el conjunto 04 va a llevar lo mismo, el conjunto 07 también. Ahora, en el caso del conjunto 010, lo que va a cambiar van a ser las botas y le vamos a añadir lo que viene siendo una gorra delantera adicional. Pero los demás componentes siguen siendo exactamente los mismos. Ahora, os voy a explicar primero el conjunto 04 White. Y así vamos a ir entrando en lo que vamos a ir usando en este video. Primero, nos vamos a ir en la sección de guantes. Vamos a comprar los tácticos camuflaje claro, 4 de 54. Y este guante va a estar presente en la mayoría de los conjuntos de este video. A continuación, en pendiente, vamos a comprar el detalle bicolor, que es el número 40 de 44. Y este va a estar también en todos los conjuntos de este video. Esto sirve para transferir placa de la IA a cualquier otro componente y accesorio a nuestro conjunto. Bien. A continuación, nos vamos a ir en pantalones deportivos. Y vamos a comprar los anchos de leopardo. 1,54. También va a estar presente en la mayoría de los conjuntos de video. Ahora, os voy a explicar lo que hay por dentro de ese chaleco táctico. Y obviamente, los logotipos. Zapatillas, tobillera lisa rosa. Este es para transferir cualquier tipo de calzado usando el poli corrupto. Nos vamos a ir en las partes de arriba. Nos vamos en lo que viene siendo en bikinis. Y vamos a comprar... Perdón. Comprar no. Vamos a conseguir el bikini naranja. 30 de 30. Esto yo lo expliqué en un anterior video. De acuerdo de cómo vamos a conseguir esto con los logotipos. Ahora, a continuación, también vamos a necesitar colocarle en chalecos tácticos el blindaje violeta. Que es el número 33 de 39. Y lo bueno es que esto sirve para transferir cualquier tipo de torso primario a nuestro conjunto. Ahora, este es el bikini que nosotros tenemos que conseguir en el modo director con estos logotipos. Ya que nos va a servir para transferir cualquier tipo de parte superior a nuestro conjunto. Usando el poli corrupto. Y luego le añadimos ese chaleco táctico violeta que estáis viendo. Ahora, explicado este conjunto, ya nosotros vamos a emplear los demás. Vamos a ir al conjunto 01 White. Aquí sí voy a explicar un par de cosas. Sobre todo, por este conjunto. Ya que es un poco diferente a los demás. Primero, nos vamos a ir en guantes. Y vamos a comprar los de invierno negros. 50 de 54. Ahora, muchos me vais a decir pendientes exactamente lo mismo. 40 de 44. Detalles bicolores. Eso es importante. Presente en todos los conjuntos de este video. Ahora, si tú no quieres lo que vienen siendo los conjuntos y logotipos. Simplemente no hagas el conjunto 04 y el 07 y el 10. Aquí, en botas de tacón alto, compramos las de combate negra de luz. 24 de 55. Con esto, vamos a ir creando conjuntos tryhard para nuestro personaje. Tanto para PS4, Xbox One y PC. Nos vamos a ir en cazadoras de cuero. Y vamos a comprar la chaqueta de JC azul, que es la número 32 de 77. Así que ahí podéis verla bien. Aquí mismo, en la sección de partes de arriba, nosotros vamos a comprar un sujetador. Perdón, un sujetador. Un bustier. ¿Vale? Compramos el bustier de encaje turquesa. 13 de 33. Aquí me he equivocado. He dicho sujetador en vez de bustier. Ya está. Vamos a pasar con el conjunto 02 White. Guantes, pantalones y zapatillas. Exactamente lo que acabo de explicar al inicio de este video. Vamos a pasar solamente con el torso primario. De acuerdo, o sea, el torso primario. Que sería en chaquetas Bomber. Y compramos la amarilla Magnetic 44 de 46. Déjanos tus comentarios. Vuelve a mirar los videos. 24 horas al día. 7 días de la semana. Todo esto y mucho más en youtube.com barra maestro 5.5. Vamos a ir con el conjunto 03 White. Aquí sí que va a cambiar la parte superior. Tanto la que lleva afuera y la que lleva adentro. Pero guantes, pantalones y zapatillas lo mismo. Nos vamos a ir en chaquetas de trabajo. Vamos a comprar la guerrera camuflaje Melón Serrada. Que es la número 9 de 17. Y aquí mismo, en las partes de arriba, nos vamos a ir en camisetas de tráfico de armas. Vamos a comprar la remengada digital gris. 19 de 60. Esto va a ser el chaleco blanco. De acuerdo. Para este conjunto. Explicado ya esta información. El conjunto 4, 7 y 10 ya los expliqué. De acuerdo. Así que vamos a pasar con el conjunto 05 White 2. Este también sería exactamente los mismos componentes. Lo que va a cambiar va a ser el torso superior. Así que vamos con él. Para este torso de leopardo. Por lo menos nuestro personaje tiene que estar en nivel 90. Para ello nos vamos a ir en camisetas sin hombros. Y vamos a comprar la camiseta de leopardo. 56 de 59. Es importante que para comprarla. Por lo menos nuestro personaje sea nivel 90. Explicado esto. Vamos a empezar ya con el conjunto 06. Aquí. Conjunto 06 White 2. Exactamente los mismos componentes. Guantes. Pantalones. Y zapatillas. Aquí va a cambiar el bustier. Y lo que viene siendo el torso superior. Para ello nos vamos a ir en chaquetas de deporte. Vamos a comprar la que se llama de plumas turquesa. Que es la número 99 de 110. Esta chaqueta sirve para transferir cualquier torso a nuestro conjunto usando el poli corrupto. Ahora en bustieres. Vamos a comprar el bustier de encaje turquesa. 13 de 33. Y estas van a ser las mangas blancas para hombre. Perfecto. Como había dicho. El conjunto 07 White. El conjunto 04. Y el 010. Es exactamente los mismos. Ahora vamos a pasar con el conjunto 08. Aquí sí que va a cambiar ya todo. No va a ser lo mismo. Como el conjunto 09. Es exactamente los mismos pantalones que el conjunto 08. Así que vamos a empezar ya con el conjunto 08. Aquí me vais a prestar atención. Nos vamos a ir en la sección de guantes. Y compramos los quirúrgicos blancos. Que es el número 43 de 54. Estos van a ser los guantes de carreras rojo. Nos vamos a ir en los pantalones tácticos. Y vamos a comprar el pantalón de combate negro. 37 de 38. Ahora no hace falta comprarle las botas porque ya viene incluida con este pantalón. Vamos a pasar con el torso de arriba. Nos vamos en camiseta de tirantes. Vamos a comprar el crop top corto rasgado mocha. 61 de 99. Y con esto ya tenemos el conjunto 08. Ahora vamos con el conjunto 09. Aquí va a cambiar el torso superior. Tanto el de afuera de por dentro. Y los guantes son los mismos. Guantes tácticos camuflaje claro. Aquí sí es importante colocar esos guantes. Si vamos a recrear nosotros los conjuntos de este vídeo. Aquí os voy a explicar una cosa. Primero nos vamos a ir en donde pone cazadoras de cuero. Vamos a comprar la negra con cinturón ancho. Que es la número 44 de 77. A este torso se le puede poner ya sea el cinturón con pistola o el cinturón con paramédico. Por ejemplo si nosotros nos vamos en camisetas por dentro. Compramos la camiseta digital azul que es la número 75 de 92. Este sería el lo que viene siendo cinturón con pistola. Y si queremos. No perdón. Camiseta digital azul 75 de 92. Este sería el cinturón de paramédico. Y en camiseta de tráfico de armas. Camiseta digital azul sería el cinturón con pistola. Ahora el conjunto 010. Aquí es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser los guantes. Ay no. Perdón. Las botas. Y la gorra. No vamos en gorra hacia adelante. Compramos la gorra otoñal 16 de 104. Esto va a ser la gorra rojo de modo adversario para hombre. ¿Necesitas conjuntos para hombre y mujer? Suscríbete al canal de maestro. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo de estos. Aquí nos vamos en las botas. Compramos las técnicas musgo. 21 de 94. Y los guantes son exactamente los mismos. Los guantes tácticos camuflaje claro. Ahora explicado ya todos los conjuntos. Nosotros ya podemos activar el auto guardado. Pero antes nos vamos a colocar un conjunto estándar de poligonera. Este es el personaje secundario. Esto no se puede de principal al secundario. Solo de secundario a principal. Y esto es para hombre. Ahora vamos a activar el auto guardado. Vamos a hacer lo que viene siendo el método del modo creador. Que lo tenéis en el canal. Por si os interesa verlo. Y ya lo siguiente sería irnos con nuestro personaje principal. Después de haber hecho todo lo del modo creador. Haber borrado el personaje secundario. Y obviamente vamos a perder los conjuntos. Por ello este conjunto que llevo puesto. Lo voy a volver a guardar. Porque lo he perdido. Como están viendo. Ahí están todos los conjuntos del personaje secundario. Ahora voy a guardar el conjunto que quiero salvar nuevamente. Estás viendo a maestro 5.5 en exclusiva. Si nosotros observamos. No me puedo colocar ningún conjunto. Para ello nosotros tenemos que ir al poli corrupto. Lo que voy a hacer aquí yo individualmente. Va a ser buscar los yogures blancos. También tenéis tutorial en el canal de cómo encontrarlos. Así que ahora volvemos. Cuando yo ya encontré los yogures blancos. Ahora me voy a ir en donde pone en bufandas. Voy a comprar la fular negra de cierto. Y con los yogures blancos y con esta bufanda. Me voy a ir al poli corrupto. Como siempre importante. Ropa propiedad del jugador. En el conjunto actual. Nos vamos a ir al conjunto 01. Y le vamos a dar en listo para jugar. Solo para adultos. Ahora es atmósfera. Es otra cosa. Con maestro 5.5. Entrando a la actividad. Nosotros tenemos que colocarnos algún accesorio. Para poder llevarnos este conjunto al modo online. Aquí vamos a abrir el menú de interacción. Estilo. Accesorios. Puede ser un auricular. O un reciclador. Y ahora abandonamos la actividad desde el móvil. Vamos a una tienda. Nos vamos a hacer una parte de accesorios. Nos vamos en guantes. Y aquí vamos a elegir los guantes de carreras. Nos lo vamos a equipar. Lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a irnos a borrar el conjunto 01. Aquí. Y borramos este conjunto. Ahora nos vamos otra vez al poli corrupto. Como siempre os digo. Ropa propiedad del jugador. Ahora con este conjunto actual. Nos vamos al conjunto 02. White. Conjunto 03. Y el conjunto 04. Que sería ya el slot de los logotipos. Y hemos creado este fabuloso conjunto. Ahora para llevarlo al modo online. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir el menú de interacción. Y nos vamos a colocar un reciclador. O un auricular gris. Estilo. Accesorios. Reciclador. Auricular gris. Y abandonamos las actividades del móvil. Ya nosotros ya podemos guardar este conjunto. Pero antes vamos a borrar el conjunto 02. El conjunto 03. Y el conjunto 04. Que ya no nos sirven. Ahora lo vamos a guardar. Por ejemplo. En un espacio vacío. Así que vosotros ya tenéis que pensar lo conjunto que queréis hacer. Recordad que en el canal tenéis muchos videos de conjuntos que queráis sacar. Listo. Ahí le ponemos un nombre. Y ahora aprovechando los elementos de este conjunto. Nos vamos a ir totalmente así. Otra vez. A lo que viene siendo el poli corrupto. Como siempre importante. Ropa propiedad del jugador. Aquí nos vamos a ir al conjunto 05. 06. Y 07. Y le damos en listo para jugar. Y ya simplemente sería cuestión de llevarlo al modo online. Como os había enseñado. Lo siguiente que vamos a hacer ya. Es borrar el conjunto 05. 06. Y 07. Y ahora vamos a guardar el resultado final. En un espacio vacío. Que no interfiera con el siguiente conjunto. También podéis ponerle placa de la guía. Si así lo deseáis. ¿Vale? O sea. No esta bufanda. Sino la placa de la guía. Como os guste. Y ahora. Nos vamos por última vez. Al poli corrupto. Ropa propiedad del jugador. Importante. Y aquí nos vamos. Hacia el conjunto 010. Conjunto 08. 09. Y el conjunto 10. Le damos en listo para jugar. Y simplemente ya hacemos todo. Para llevarlo al modo online. Y luego nosotros ya podemos modificar este conjunto. A nuestra manera. Para ello borramos el conjunto 08. 09. Y el 10. Y esto sería todo chicos. Espero que os haya gustado el video. Si es así. Recordad suscribiros. Dejar vuestro like. O no. Así que adiós. Y hasta la próxima. Y recuerda que a las 4. Nuevo video aquí. En Maestro 5Five.